Aquí es el owner, Robert Wadlow de Chicago, que con el viejo edad de 17, está de 8, 4 inches en sus soles. 6. Édouard Bupré. Fue un hombre afectado de gigantismo que se exhibió por su gran estatura de 2,33 metros en espectáculos de rarezas y circos en los primeros años del siglo XX. Édouard Bupré nació el 9 de enero de 1881. Tuvo un desarrollo normal hasta los 6 años, cuando de repente empezó a crecer de modo dramático al punto de que a los 9 años medía 1,85 metros y a los 17 había alcanzado los 2,15 metros. Su certificado de defunción declara una altura de 2,50 metros. 5. Sultan Kosen. Es oficialmente el hombre más alto del mundo en su momento, tras haber sido reconocido como tal durante la presentación en Londres del libro Guinness de los Récords 2010. Mide 2,51 metros. Tiene un problema en la espalda, por lo que no puede erguirse totalmente. Su predecesor fue el chino Bao Shi Shun de 2,36 metros. Kosen creció como cualquier otro niño hasta los 10 años, cuando un tumor en la glándula pituitaria le provocó una enfermedad conocida como gigantismo pituitario, que descontroló su ritmo de crecimiento. Un técnico del Galatasaray SK de baloncesto lo encontró en 2003 en un pequeño pueblo en la frontera de Turquía con Irak. Medía por aquel entonces 2,42 metros. Quería hacer de Kosen un jugador de baloncesto profesional, pero resultó ser excesivamente alto para poder jugar. 4. Vaino Milirine Milirine es considerado el soldado más alto de todos los tiempos. Habiendo servido en las fuerzas de defensa de Finlandia, él experimentó su entrenamiento de recluta en 1929 en el regimiento de la artillería pesada de Vipuri. Y medía 2,51 metros de alto, además de que era realmente fuerte. En la década de 1930 viajó por Europa como luchador profesional y artista de circo. Regresó a Finlandia en 1939 para servir en el ejército finlandés durante la Guerra de Invierno. En 1946 se trasladó a Harbempa y dirigió una granja de pollos. Murió en 1963. 3. John F. Carroll Es una de las 17 personas conocidas en la historia América que han alcanzado una altura mayor a los 2,40 metros. Sufría una severa curvatura espinal bidimensional y gigantismo acromegálico. Tenía una altura de 2,63 metros. 2. John William B. Rogan Es la segunda persona más alta de la historia. B. Nació en el condado de Sommer, Tennessee, entre 1865 y 1868. El cuarto de los 12 hijos de un antiguo esclavo afroamericano. A la edad de 13 años comenzó a crecer muy rápidamente como consecuencia de una anquilosis. Después de haber sido capaz de caminar solo con muletas, desde 1882 no podía estar de pie o caminar. En 1899, poco antes del desarrollo total de la anquilosis, había llegado a una altura de 2,69 metros. Lo que lo convirtió en la persona más alta del mundo de la que se tenían evidencias irrefutables en ese momento. Sin embargo, era absolutamente increíble que, a pesar de alcanzar semejante estatura, solo llegó a pesar 79 kilogramos, lo que se traducía en una delgadez extrema. 1. Robert Wadlow Hijo de Addy Johnson y Harold Wadlow, nació con un peso de 3,8 kilogramos y una estatura normal. Era el mayor de los cinco hermanos. Su crecimiento fue normal hasta los cuatro años. A esa edad, empezó a llamar la atención su rápido crecimiento. A los ocho años, midió 1,83 metros. A los 13, medía 2,13 metros. A los 14, era ya el Boy Scout más alto del mundo con 2,24 metros. Con un promedio de crecimiento de 10 centímetros por año, el 27 de junio de 1940, 18 días antes de morir, fue medido por los doctores Charles y Cyril McBride de la Universidad Washington en San Luis, dando una altura de 2,72 metros. En esas fechas, era ya una celebridad en Estados Unidos, habiéndose popularizado durante 1936 en la gira con el circo de los hermanos Ringling. Y su gira promocional en 1938 con la Interco. Tristemente, las personas demasiado altas lo son porque sufren algún trastorno de salud. Además de que llevan una vida muy triste porque todos los objetos a su alrededor están hechos para estaturas más bajas. Incluso, les es difícil tener pareja. ¿Qué opinas de este tema? Escribe en los comentarios. Si fue interesante la información de este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el video. ¡Descubre quién te está mintiendo! Yo soy MAP Marco Antonio Velázquez Y esto fue Top 6. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!